mis chicas hola cómo están muchas gracias por sintonizar una vez más este canal a la misma hora por el mismo canal como dicen en la tele chicas gracias gracias de nuevo de verdad porque estos vídeos estos holes no serían lo que son sin ustedes gracias a que ustedes los miran gracias a que ustedes piden su ropa a nosotros nos siguen enviando ropita para mostrarles así que muchísimas gracias por eso oigan me estoy mirando y me miro bien gorda pero es que vean la luz es medio suelta pero anyways chicas el día de hoy les traigo alguna ropita tomando en cuenta que ya estamos entrando a la temporada de otoño y chicas ustedes saben que esta es mi temporada por mucho favorita otoño invierno siempre me han encantado no sólo por el clima sino por los maquillajes sino por los colores de ropa por los estilos no sé yo en esta temporada siempre me siento más bonita me siento más arreglada me encanta que se vengan la onda de las botas los botines hoy no 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 estoy emocionadísima y a mí me encanta me encanta esta temporada y obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de pedir ropita que entre en esta temporada porque yo sé que a ustedes les gusta y chicas aquí hay que ahorrar la pesetilla así que vámonos recio porque son bastantes piezas espero que les gusten recuerden chicas que todos los links van a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información de cualquier prenda que ustedes miren en este vídeo además tenemos un código de descuento el cual ya es diferente chicas ya no es el mismo así que pongan atención en esto en esta ocasión va a ser q4 yoshi anteriormente era q3 yoshi pero ese ya no va a servir por si lo llegan a querer utilizar y dicen ayoshi me has hecho mentiras no ahora es q4 yoshi y les van a hacer una pequeña rebaja como siempre se los digo en cada vídeo de sheen es bien importante chicas que tomen sus medidas de busto cintura y cadera y que de cada prenda que ustedes vayan a pedir chequen esas medidas comparen las medidas porque es muy probable que de algunas prendas sean no sé extra chica y de algunas otras sean extra grande no tiene nada de malo no se complican la vida si las si sus medidas dan en una extra chica cuando ustedes normalmente son grande no se preocupen pidan la extra chica recuerden que las tallas de sheen son muy muy diferentes pero bueno para eso son esos vídeos para que ustedes los miren chicas en esta ocasión pedí ropa pedí bolsas pedí accesorios y pedí zapatos yo me fui a lo grande me valió que eso yo les dije así yo voy a pedir de todo esta blusita que ustedes están mirando la que traigo puesta esta la pedí es de ellos chicas no recuerdo qué talla es pero seguramente se los voy a estar dejando en pantalla debe ser entre chica o mediana o capaz grande no sé la verdad me gustó muchísimo es de mezclilla yo el año pasado tenía una mezclilla no sé dónde quedó les voy a decir la verdad a mí me gusta más la mezclilla oscura que este color así que cuando la pedí dije bueno no había ninguna que me llamara la atención yo especialmente andaba buscando una camisa así de mezclilla esta fue la que encontré está muy bonita la tela está gruesa cita no está delgada para nada corriente tienen las costuras muy bien hechas lo único lo único lo único lo único es que no me gusta tanto estas cositas que trae aquí porque ya no más siento que me faltan mis botas vaquera así pero en realidad la blusa está está muy bonita se la pueden poner bajada lo único también es que tomen en cuenta que viene amplia chicas esta esta camisa viene así chicas súper recomendada esta camisa me gustó muchísimo se lleve miro con un pantalón blanco unas botas muy nice chicas pedí esta bolsa porque yo ya la había visto en varias ocasiones a varias personas esta bolsa es como una imitación de un estilo que tiene chanel es idéntica simplemente que no trae pues aquí las las insignias de chanela pero chicas la bolsa está bien bonita vean aquí tiene un apartado en la parte de enfrente no está ni muy grande ni muy chica que fue lo que me encantó que no tiene el tamaño como que perfecto la correa me puede encantar se mira tan elegante chicas aquí trae otro apartado para que ustedes puedan meter sus cosas bien está bastante amplia me gusta les digo a mí me gustó muchísimo y por la parte de atrás todavía trae más bolsa para que ustedes pongan sus cositas la calidad se siente muy bonita y siento que te puedes sacar de un apuro me encanta la verdad a mí me gustó muchísimo esta bolsa otra bolsita que estuve pidiendo y pedí dos modelos iguales nada más que color diferente es esta déjenme se las acerco para que lo enfoque la cámara es de estas de plástico chicas trae todos los como acentuaciones en dorado con negro me encanta me encanta la bolsa lo único es que tengo duda si me va a aguantar esto porque a veces se les quita el color se desmanchan entonces ya les estaré contando después pero así a simple vista me encantó la bolsita tiene tanto estilo no sé por ejemplo yo me pongo esta camisa que traigo puesta me pongo la bolsa esta y olvídense parto plaza me gustó muchísimo está bien bien bonita y les digo que pedí el mismo estilo pero en dos colores porque también pedí esta blanca vean esto déjense las acerco para que la miren está tan bonita se me hace una cosa tan preciosa yo sé que no a todas les gusta este estilo del plástico y todo eso pero chicas a mí me fascinaron encontré unos zapatos que son de plástico también pero están mega altos súper altos y se los enseñe en algún otro hall de sheen que no me los puedo poner porque están muy altos pero chicas estas bolsitas están súper bonitas traen costuras en esta parte de aquí y se mira el hilo pero no se mira naco no se mira corriente no sé a mí me gustaron digo todo esto es cuestión de estilo cuestión de gustos a mí la verdad me gustaron pedí algunas botitas porque ustedes saben que en esta temporada se utilizan muchísimo yo todo el calzado lo pido en número 39 yo mexicano soy 4 y medio a 5 y americano soy 7 y medio a 8 cuando voy a pedir en páginas online lo que hago es pedir redondo sea en 8 si hago la conversión y me voy a la tabla de medidas de sheen resulta que soy un número 39 para ellos entonces estas son las que pedí son bien alopardadas pero miren me encantaron me encantaron porque en esta parte de aquí traen este elástico lo cual las hacen bien bien cómodas esto de aquí está como anchito no te queda apretado los dedos todos así ustedes me deben de comprender y vean este tacón este tacón es lo máximo no te cansas no te cansas nunca es súper cómodo es cuadrado y plebes me encantaron y saben que si ustedes me siguen en instagram seguramente miraron la historia que yo les hice en una tienda que se llama coles creo que andamos en la coles estaban estas mismas botas eran idénticas y salen cuando estaban en 59 dólares 59 que eran exactamente en las mismas la misma la misma la misma bota me gustó tanto tanto están como de terciopelo chicas pero bonita la calidad me gustaron chicas aquí tengo otro par de zapatitos que también pedí estos son vean estos vean esta monada vean esta cosa tan hermosa plebes miren la suela es como de goma lo único es que estos traen un olor plebes huelen huelen no sé a qué pero huelen por la parte de adentro están tan cómodos ya me los puse están como tienen un colchoncito que es una comodidad tan bonita chicas hay unos zapatos que yo muero por comprarlos son chanel si no me equivoco pero saben cuánto dan los zapatos plebes 800 dólares 800 es exactamente el mismo estilo voy a ver si busco una foto y se los pongo en pantalla y creo que estos son como de manta son de son de telita y aquellos no son de tela no estoy muy segura pero en el estilo en el así es idéntico exactamente igual toy bridge tiene otros idénticos también a esto como que sacaron el mismo estilo nomás que le cambian las letras uno por toy bridge y el otro por chanel y el otro por esto pero plebes tan hermoso estos zapatos muy muy bonitos lo único que les quiero comentar chicas es que estos son son 39 siento que una talla 40 me hubiera quedado mejor porque el dedo me llega aquí entonces si ustedes quieren encargar estos zapatos les recomiendo que pidan una talla más arriba de la que ustedes generalmente son para que lo sientan más a gusto yo dije ahí será que traigo la uña larga pero no fue eso chicas es que realmente el zapato me queda así como que al puro pie viene un poco reducido están bien bonitos la hechura está muy nice simplemente pidan una talla más gas también me pedí estas botitas son negras así me falta otra pero ahí está yo se las enseño vean esta monada vean esta chulada de botas chicas el tacón si está un poquitito alto pero saben que trae una cierta plataforma en esta parte de aquí que hace que todo sea mucho más más fácil en esta parte de atrás esto es como telita pero de aquí de enfrente es terciopelo totalmente acá también sigue siendo terciopelo pero tiene como déjenme se las acerco tiene como un tejido vean están bien bonitas plebes son bien cómodas también las pedí en talla 39 me encantaron estas botas sobre todo porque te ves alta pero sin cansarte les digo que son cómodas por la plataforma que trae en esta parte de aquí la bota me encantaron y por último chicas en cuestión de zapatos también pedí estas botas que son en tono café que uff estas botas yo veo que me las voy a poner todo el invierno y el otoño vean esta monada de bota tiene terminación así en v en pico plebes se miran tan hermosas se miran tan preciosas también traen este taconcito vean así dice chunky cuadradito que no te cansa absolutamente nada vean el color lo único que estas chicas en vez de venir reducidas vienen grandes entonces de estas yo les recomiendo que se compren un número menos estas costuras que tiene en esta parte aquí que se mire como corrugada la bota y me fascina plebes y no estos no huelen para nada es neta 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 que no le piden nada 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 a las botas de estirnaren por ejemplo que tienen muy buenas botas me encantaron terciopelo muy nice chicas yo se los juro que estas botas me las van a ver muchísimo que linda me encantaron chicas en cuestión de accesorios lo que estuve pidiendo es este collar que traigo puesto hay la plaza a mí me encanta y me encantan todos los colgues están muy muy padres son muy muy baratos y vean se miran tan bonitos también estuve pidiendo estos broche citos para el cabello pero aquí sí chicas les quiero ser bien sinceras estos broches solamente sirven para las chicas que tengan mucho cabello yo que tengo tres pelos y que está tan delgadito mi cabello no se me quedan quietos se me bajan así como el perro arrepentido no los puedo poner yo pienso que si hago a lo mejor una colita y me lo pongo así en esta parte aquí apenas de esa manera pero en realidad esto yo pienso que es más para las personas que tengan mucho cabello voy a intentar hacerlo con mi pelo bien chinito porque a veces así se detiene más pero así con pelo lacio o medio arreglado no chicas para mí definitivamente no es que están muy bonitos también pedí este otro collar citó vienen muy nice la verdad me gustaron y mucha gente ha dicho que todo lo que es accesorio de cabello este este tipo de cosas están muy padres que les vámonos con la ropa esta playerita que pedí es una playera muy muy básica esta es en talla m chicas es del beetle juice son líneas horizontales que no nos favorecen tanto las personas que estamos medio frondosonas así como yo carnosas carnes en su jugo pero a mí me vale que esto a mí a mí me gusta yo me lo pongo algo que les tengo que decir es que la blusa viene un poquitito amplia para que lo tengan en cuenta es de esa tela como licra a mí me gustó mucho es súper fresca y siento que estas te sacan de cualquier apuro pedí varias chicas varias varias de estas blusitas por ahí ahorita se las voy a enseñar verdad esta blusa me súper mega encantó del área de plus size chicas porque si me fui al área de plus size pedí esta blusa que esta es en talla déjenme dir 0 xl o sea la más pequeñita la más sería como extra chica en la onda de plus size pero no chicas a mí me quedó muy muy grande de esta parte de aquí de las axilas del sodakiri me quedó que ni les cuento ya ustedes la están viendo pero a toda la hay que buscarle solución y fajadita bien bonita me queda perfecta si se me mira un poquito grandecita de esta parte de aquí les digo del de aquí del abajo del sobaco pero no me importa yo me la voy a poner a mí me gustó muchísimo la onda esta pero creo que si le hubiera pedido de donde están las tallas disque normales probablemente me hubiera quedado mejor la blusa está bien bien bonita es bien delgadita pero es bien cómoda chicas uy no está con las botas cafés me voy a ver perrísima también pedí esta otra negra chicas que estas de las blusitas básicas que les digo como pedí varios blazers que ahorita los van a estar mirando estas a mí me salvan la vida o sea nunca está por demás tener este tipo de blusitas básicas que sean blancas que sean rojas que sean negras porque esas te las pones te pones unas botas te pones unos tacones y ya con eso tienes para verte bien arregladita te pones un saco encima o un suéter y ya te miras bien un cardigan entonces esta también está yo la pedí chicas en talla chica también viene un poquitito hambre para que lo tomen en cuenta es tela de camiseta no es como la anterior que es licra no esta es tela de camiseta y se siente súper suavecita vean esta blusa que pedí que también dije esta me va a salvar para cualquier situación es una blusita como de cómo se llama esta tela no recuerdo cómo se llama esta yo la tomé en talla large creo que me quedó grande quizá una mediana me hubiera quedado mejor pero nada que si la fajo y pongo un saco encima ya con eso yo arreglo las cosas estas también son de esas que te sacan de apuro para un evento no sé de noche que tengas que ir más o menos vestida nice está perfecta la blusita a mí me gustó muchísimo solamente que sí a mí me quedó medio grande chicas una mediana me hubiera quedado perfecta este cardigan es que no sé cómo se les llama chicas pero para mí es un suéter pues pero no es un suéter creo que es cardigan si no ustedes corríganme aquí abajo en comentarios pedí este cardigan le vamos a llamar es talla s y vean qué hermoso chicas me encantó cómo se mira porque yo ya había pedido la temporada pasada pedí también uno rojo y fue el que no era el link y el link y el link y table todo el tiempo de hecho todavía lo tengo y todavía me lo pongo pero tengo que hacer una limpia a este closet chicas no sé si ustedes quieran verlo ya les hice un vídeo de una limpia de mi closet y les gustó mucho pero como ahora necesito sacar ropa de verano y meter la ropa ya de otoño invierno necesito limpiarlo así que díganme si ustedes les gustaría ver todas las cositas que voy a estar sacando y yo con mucho gusto pongo la cámara y les grabo pero chicas este suéter a mí me gustó muchísimo mucho mucho es tejido completamente espesado y es calientito así que está perfecto para la temporada de frío a mí me gustó mucho este pantalón chicas que les voy a enseñar esto yo lo pedí en talla m pero siento que una talla l me hubiera quedado mejor me quedo un poco ajustado de lo que es la cintura y es que esta tela no estira para nada para nada para nada y cuando yo lo pedí yo me equivoqué era una talla large la que tenía que haber pedido y pues no el pantalón está padrísimo chicas el color está tan bonito la tela está muy nice las costuras sobre todo es un pantalón muy 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 acampanado pero saben que yo lo he visto estilizado de maneras diferentes pueden poner unos tacones y se van a ver perrísimas pero también pueden utilizar unos tenis de esos de plataforma bien alta y lo hacen como tipo sport ya va a depender muchísimo del estilo de cada quien yo en lo personal no me pondría tenis porque no es mi estilo pero lo he visto en otras personas por ejemplo las chinitas las t ese es el estilo y se les mira muy muy padre a mí en lo personal yo me lo pondría más con unas zapatillas ay me encantó me encantó me encantó este pantalón chicas me gustó muchísimo este jumpsuit que les voy a enseñar a muchas de ustedes les encantó yo ya se los había enseñado por instagram vayan y síganme a mi instagram chicas porque muchas cositas las miran primero allá está precioso chicas este yo me lo yo me lo pedí en talla xl era el más grande que tenían la tela ese se estira tiene stretch así que para que lo tomen en cuenta viene con un cintito negro que ahorita no lo tengo a la mano no sé dónde lo dejé lo único es que ese cinto no me gustó tanto chicas porque por la parte de atrás trae para agarrarse son como ganchitos de los que trae el brasier igualito así entonces se me hace un poquito naco pero bueno si tienen el pelo largo y les va a tapar no importa a mí en lo personal no me gustó esa parte pero siento que si ustedes le ponen otro cintito que compren en la tienda les va a ir perfecto el traje chicas amolda bastante bien lo único es que pues ustedes a lo mejor pueden ver yo tengo pancita en la parte de abajo entonces con una muy buena faja quizá y desaparezca esa panza por unos momentos pero a mí me encantó chicas me encantó se mira muy elegante muy bonito me fascinó este otro jamsuit también es negro pero este es de una tela muy muy diferente es talla grande chicos y la tela les digo que es completamente diferente yo no sé si ustedes miraron la película no no es película la serie de la casa de papel ya en que venían vestidos de rojo a pues parece este jamsuit se parece mucho a ese a ese traje que traían ellos no sé se me figura pero nada más que este es negro queda bien nada y queda bien bien bonito chicas a mí me quedó perfecto de la parte de abajo aunque les vuelvo a repetir mi pancilla pues ahí salta pero no puedo hacer nada eso sí van a necesitar una plancha siempre porque ese tipo de tela se arruga demasiado desde esa que hace ruido pero chicas cuando me lo puse dije oh my god qué bonito además trae esas bolsitas en esta parte de aquí que lo hace súper cómodo también se los mega recomiendo me gustó muchísimo muchísimo este otro plebes ha sido de mis favoritos sobre todo hemos a empezando por el color el tono de este jamsuit me enamoró desde el principio este es una talla mediana plebes está tan bello nombre te miras perrísima parís la verdad hoy no yo 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 ya me miré tomándome unas fotos perronas para instagram ui no la modelo que nunca fui si antes está riendo como locas de mi verdad de si piche y shime toda loca que estás pero chicas es que si o no cuando uno se pone ropa de repente si le gusta como le queda te sientes la más perra del mundo te sientes perrísima de parís y la verdad este jamsuit también está bien bien bello el único pero es la tela chicas la tela de esas que se arrugan un montón y eso sí es bien bien delgadita y se puede transparentar así que tenganlo en cuenta pero chicas esta cosa está preciosa chicas también estuve pidiendo esta blusita que está aquí que yo al principio pensaba que era una chaqueta más bien y de una tela muy diferente yo de mensa no leí las de qué tela era yo nada más me lo imaginé dije esta la quiero de primera instancia cuando la miré no me gustó dije no esto no es lo que pedí pero ya cuando me la puse la cosa cambió la cosa está esto se mira súper bonito es una talla large es una es una tela que estira es como algodón pero está mezclado con con licra es por eso que estira un poquitito en la parte de abajo bueno trae un cierre y en la parte de abajo trae esta onda de peplum que lo que hace es disimularnos escondernos si es que tenemos esa pancita que cartonera que yo tengo por ejemplo a mí me gustó muchísimo esta depende muchísimo cómo la estilicen la pueden utilizar abierta totalmente con una blusita negra con la blusita blanca o si quieren le pueden cerrar todo el cierre hasta arriba sin nada abajo chicas se va a ver espectacular esto es una de esas prendas que si tienes algún evento no sé de noche donde tengas que ir muy muy nice muy nice esto es una de esas prendas que te va a salvar la noche esta blusita chicas también ya ustedes han visto de este tipo si de este estilo está esta ya chica tengan en cuenta que viene un poco amplia es blanca totalmente pero lo que a mí me gusta es que trae estas estas aberturas por un lado entonces se me hace súper sexy es de manga larga toda tapadita pero qué tal cuando das la vueltita se te alcanza a ver la pellita se alcanza a ver la cinturita un pedazo de carne y bueno a mí no sé son como esas cosas a mí se me hace muy sexy demasiado sexy más que enseñar la chichi la nalga no 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 un pedacito de carne para que echen a volar la imaginación un plebes para que lo traigan loco de remate la tela es delgadita así que sirve para cuando recién está comenzando el frío ese fresco rico sabrosón ya cuando hace mucho frío pues obviamente no te tienes que poner algo encima pero por mientras ahorita creo que está perfecta ustedes saben que a mí me vuelven loca los sacos los blazers siento que me miro en punta como la divina garza estuve pidiendo este blanco totalmente que dije madre a ver si no lo mancho de maquillaje y demás esta es una talla l chicas trae hombreras y además en la parte de enfrente trae un ganchito con el que ustedes lo abrochan así lo amarran se me hace perfecto para cualquier ocasión lo puedo poner con tenis lo puedo poner con los sandalias lo puedo poner con unos con unas zapatillas unos tacones entonces es muy muy versátil y también son de esas prendas que yo siempre recomiendo que tú tengas en tu closet las costuras están súper padres y el estilo también me encantó chicas estas costuras que tienen en esta parte de aquí hace que nosotros nos miremos como más nos hace cuerpo así que súper recomendado este chicos oh my god este está especial para esta temporada de otoño vean el color empezando es un color que aquí es así manga sacada es como es un chaleco largo no sé cómo llamarle se mira súper bonito chicas y es muy muy ligerito este también sirve para cuando está empezando el frío cuando está fresquito rico porque obviamente para el frío así fuerte no pero queda perfecto una blusita la pueden poner con una blusa manga corta incluso una blusa manga larga y te vas a ver espectacular este yo lo agarré en en talla m talla mediana y me quedó perfecto chicas también trae un lastito con el cual tú puedes amarrarlo a la cintura y bueno ya dependerá de ti de tus gustos pero no me gustó mucho este otro cuando yo lo miré yo dije oh my god este también yo lo quiero sobre todo por el color es un café o sea esto grita otoño a más no poder esto es talla x este chicas viene muy muy amplio para una persona súper 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 delgadita no se lo recomiendo porque les digo viene muy muy amplio es muy grande así que vas a nadar pero personas sabrosonas como yo te va a encantar trae unas correas aquí en el medio con lo cual si tú la recorres te hace como una cinturita es la manga hacia remangadona alteradona como yo me encanta me encantó de verdad de verdad bueno aquí depende mucho si te gustan las cosas holgadas porque les vuelvo a repetir esto viene amplio hay personas que siempre les gusta andar súper pegaditas y no están impuestas a andar con cosas tan holgadas y no les gusta así que tomen también esto en cuenta este saco que pedí chicas es en talla l para empezar a mí me encantó el color lo que no me gustó tanto es la tela es como si fuera de terciopelo no no me disgusta me como les es que no sé cómo explicarles no era lo que yo imaginaba más bien no me gustó que fuera de esta tela pero me gusta el diseño me gusta el estilo de nuevo es ese estilo que es súper holgado así que tómenlo en cuenta y el color me encantó chicas me encantó me encantó me encantó es como muy anchito de la manga así que igual también les digo a mí me gusta más como arremangar la un poquitín hacia arriba para verme más estilizada porque siento que si está muy holgado de acá de abajo y holgado de la manga me termino viendo bien y grande por todos lados y no me gusta chicas ya me enfadó el pelo nos perdonen me perdí todo el amor en este momento pero ya me enfadó el pelo traerlo todo aquí hoy no 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 y como tengo cerrada la puerta tengo todo cerrado como que no entre el aire y me estoy ahogando o sea ya tengo calor y esta blusa vean de que todos los cajones abiertos esta blusa es caliente chicas no es para nada fresca así que perfecta para esta temporada ya que empieza el brillito pero ya ahorita estoy haciendo que ya necesito agarrar mi cabello así que perdimos el glamour chicas seguimos con la ropa también agarré este blazer que es el mismo que el blanco que les enseñé nada más que lo agarré en amarillo porque me encantó para esta temporada también me gusta muchísimo chicas muy muy bonito este suéter siento que horma bastante bien este igual lo agarré en talla l para que lo tomen en cuenta mis medidas se las voy a dejar abajo en la cajita de información para que ustedes más o menos las chequen y digan bueno si estoy más flaquita que la yashime quizá una talla m me va a quedar tengo ganas de estornudar es que como que la ropa trae cierta cosita me gusta lavar la ropa chicas primero antes de ponérmela y no la he lavado y como que suelta no sé que suelta pero me da alergia todo el tiempo oigan también pedí esta blusita que es básica vean dónde me la medí está al revés este está ya ese y tengan en cuenta que también viene muy muy amplia pero pues nada nada espectacular simplemente de esas blusitas básicas que te sacan de apuro esta blusita la pedí porque es de esas blusas también que te la puedes poner tanto con los tenis como con una zapatilla y te vas a ver súper bien es manga así como de tirantito esta la pedí en talla l me quedó un poco grande también del soakirri plebes yo sé que una talla m me hubiera quedado mejor no sé yo pensé que estaba muy chichona y me fui a pedir la l pero no sé si no tengo nada me gustó mucho 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 porque esta te la puedes poner fajadita o te la puedes poner sueltecita e igual te vas a ver súper bonita y porque no podía dejarlo buchona del lado tuve que pedir esta que parece de esas cómo se llama cómo se llama esta marca chicas siempre se me olvida bueno no me acuerdo no me acuerdo y vamos a alargar el vídeo pero es esta blusa este tipo de camisas yo las pedí el año pasado también me llegaron como unas cinco más o menos y a mí me encantaron me fascinaron te miras bien buchona la neta te miras una cosa cara si de por sí ya somos caras nos miramos más caras de lo que somos me encanta es de es de seda me recuerda tanto al que cantaba jorge luís cabrera por si no sabían ay chicas esta blusa me pudo fascinar vean el color si ustedes han visto mis vídeos de hauls saben que he pedido mucho de este color porque a mí me encanta es como un rosado un rosado pero es un rosa palo le decimos nosotros no recuerdo pero vean esta blusa esta la pedí en talla xl me quedó perfecta me encanta esta onda que trae aquí de la esto y esto chicas se mira tan bonita la manga a mí me fascina se mira uno tan romántica con sex y tan femenina me gusta tanto tanto está yo me la miro poniéndome la muchísimas veces así que no me critiquen plebes déjenme en paz pero verdad está muy muy linda se estira forma muy bonito el cuerpo entonces tenganla en cuenta en su lista de deseo porque de verdad esta blusa está lindísima y chicas otra cosa que estuve pidiendo y que después dije ay yoshime pero es que no me pude quedar con las ganas esto tiene nada que ver con el otoño no tiene nada que ver con nada de la temporada pero me gustó muchísimo como para una sesión de fotos y fue esta falda o fue esta falda que no me acuerdo creo que es un italia si no tiene no tienen tallas diferentes es de esas y como de tatiana plebes tatiana es de tul vean tiene este elástico se estira demasiadísimo demasiadísimo y está bien en conjunto con una blusita pero no la miro chicas es una blusita que me puse ya en algún vídeo es blanca y trae como se llama chaquira no chaquira no de esa cosita se me va el nombre perdón en mel alzheimer me está dando no recuerdo el nombre pero trae así rosa con dorado esta parte aquí brilloso se mira bien bien bonita no más que la falda así plebes no me encantó tanto no sé a lo mejor ella arreglada pero ya está bonita no no me gustó como me quedó a mí más que nada pero la falda está bien bien bonita pero para una sesión de fotos creo que si me la voy a poner oigan no olvídense de talla m sí 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 es talla m que me ensayo diciéndoles que era única ya también pedí este cardigan chicas es bien bien delgadito es grisecito trae unas bolsitas aquí enfrente es bien ligero bien bien ligero me encantó cuando me lo puse porque se sentía calientito pero no se sentía pesado y yo odio traer cosas muy muy pesadas a menos de que realmente lo necesite para cubrirme el frío pero es de esos suéteres que yo me miro agarrándolos y vámonos a lavar la ropa y vámonos a la tienda y vámonos a comprar una chuchería así chicas me encantó y se estira un montonal este está ya déjenme les digo ahorita para no echarles mentira está ya mediana chicas y me gustó mucho otra blusa chicas que aquí hay miren aquí estaba la blusa que les digo que va con la falda está súper bonita ya me la miraron en algún vídeo chicas vean está bien bien bonita es un poco amplia es holgadita no es pegadita el cuerpo para que lo tomen en cuenta me gustó les decía que esta blusa chicas y no me gustó para nada para nada para nada para nada es como un suétercito estalla este viene súper amplio cuando lo mire en la pantalla a mí sí me gustó pero ya en persona no me gustó como me quedó las mangas no me gustaron tampoco parezco parezco títere una cosa fea no no le encontré ni trocha ni muestra esta cosa por eso no me gustó chicas no me hace forma parezco tanque guerra olvídense no me gustó para nada pero es decir que la prenda está en muy buenas condiciones es de tejido entonces no le pongo ningún pero a lo que es la calidad le pongo el pero a que no me gustó como me quedó y por último chicas pedí este cardigan también color naranja que hay como batallo para agarrarlo porque está bien raro pero me encantó chicas me encantó me fascinó viene súper amplio este es talla large yo bien mensa mejor lo hubiera pedido más chiquito pero large igual me quedó bien sobre todo por las mangas chicas aquí es donde me doy cuenta que si me quedó bien es bien holgadito y el color pues el color me pudo fascinar está pesado tómenlo en cuenta si está pesado y es así de tejido se mira tan tan bonito a mí me fascinó también y bueno mis chicas eso fue lo que pedimos en esta ocasión en shein cuéntenme cuál fue su prenda la que más les haya gustado la que ustedes dicen yo la quiero la voy a comprar la necesito en mi vida cuéntenme lo que bajito en comentarios y nada chicas espero que les haya gustado yo sin nada más que decirles un besote y nos estamos viendo en un próximo vídeo